Se viene la segunda jornada de la Virginia Soccer League, comenzando este domingo 15 de septiembre a las 9 de la mañana con el juego Jaguárez Pasaquina. A las 11 San Felipe enfrentará a Super Estrella del Sur. A la 1 de la tarde FC Cuscatleco Chocaraco Municipal Imeño. A las 3 de la tarde Los Chahuistes Independiente, partido que será transmitido por esta página oficial Virginia Soccer League. En la narración estarán Mike Cardona en los comentarios, París y Antonio. Y cerramos a las 5 de la tarde con el choque, nuevas escuelas FC y los potros FC. Les esperamos en Northville Park de la 12-560 Aiden Road, en Northville Virginia 21-81. No faltes, te esperamos. B.A. Soccer League.